Mi nombre es Patricia Arbulú y hoy hablaremos de entre lobos y gallos de medianoche. Lo ocurrido hace unas semanas en Virginia, en Charlottesville, nos ha marcado profundamente y nos ha puesto en la tarea de sentarnos a hablar, a debatir de una manera franca y sincera del tema del racismo, que evidentemente no hemos superado. Déjenme decirles que en esa marcha estuvieron dos bandos perfectamente bien definidos e identificados. Sin embargo, la prensa nos ha mostrado un solo bando y no vamos a ponernos a hablarles de lo que son los supremacistas blancos, los neonazis, los racistas, lo que nos quieren a los demás y tienen sus propias convicciones. De ellos casi no vamos a hablar solo para recordarles que muchos de ellos están claros en que no les van a arrebatar la historia. Veamos el otro lado y vamos a irnos en hechos. Todas estas fotografías que vemos hay algo en común y es que está un partido, el Partido Obrero, que está dando el punto de partida a esta marcha, el Partido Mundo Obrero. Este es un partido revolucionario, marxista, leninista, dedicado a organizar y a luchar por una revolución socialista en los Estados Unidos y en el mundo, donde inclusive esta muchacha que tú ves aquí, que se llama Emily Rose Nober, vendría a ser la imagen del Antifat. Y ella misma dice, después que recibiera un puñetazo de parte de los supremacistas blancos a las afueras de esta universidad en Beckerley, aquí en California, dice que necesitas violencia para proteger la no violencia. Obviamente, eso es muy necesario en este momento. Es guerra frontal. Básicamente, estamos en una guerra. Y por otro lado, algo que me parece también muy importante. Ellos van y también van a promover esos banners porque están preparando la resistencia a un Congreso paralelo que quiere desconocer las vías gubernamentales de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, y están aspirando a unos levantamientos en todas las sociedades, en todos los barrios, y se están activando en células para resistir y haber un levantamiento, porque no creen, según ellos, en ambos partidos. Les voy a presentar a algunos que están preparando este Congreso y es necesario que los identifiquemos. Empezaremos por este rostro. Es Joe Lombardo, pertenece a la coalición Antiguerra. El señor va muy seguido a Cuba, como están viendo también. En esta otra foto lo ves con Lain Stewart, condenada por filtrar información a una célula terrorista. Esta otra persona es Gloria Larriva. Ella pertenece al Partido de Socialismo y la Liberación, pertenece al Movimiento de Solidaridad por los Estados Unidos y Cuba y Venezuela, ha sido candidata a la presidencia de los Estados Unidos en 2008, pertenece al Comité para la Libertad de los Cinco Cubanos, perteneció a ese comité, ya los cinco cubanos están en Cuba, pese a que tienen también las manos manchadas de sangre. Esta otra persona también está organizando este Congreso paralelo. Se llama Robert King. Es un ex Pantera Negra. Este otro personaje, ustedes lo conocen, es muy visto, sobre todo en los medios hispanos. Siempre los medios hispanos van a conversar con él cuando se trata de nuestros hermanos inmigrantes indocumentados, porque él siempre está en apoyo. Dice Juan José Gutiérrez, él pertenece a Vamos Unidos USA, es el coordinador de Full Rights for Immigrants Coalition. Esto es para presentarles a ustedes este Congreso Popular de Resistencia que se va a dar ahora. También es bueno decir que todo esto se está dando en las sedes universitarias, tanto de supremacistas como los de Antifá, en este grupo donde hay una mixtura de ideas y ideologías que tiene como dinamita esto del racismo, o se están tratando de topar con el racismo. Y aquí se está viendo un solo de odio, un odio que quieren justificarlo con este gobierno. Porque tendríamos que decir quiénes están también de este lado, que dicen que nos están defendiendo, que defienden ir en contra del racismo, que defienden a la comunidad LGBT, que defienden a los indocumentados, que defienden a los chicos, los estudiantes universitarios, para que no tengan sus cuotas tan elevadas. Hay muchas cosas por hacer, señores. No somos la sociedad perfecta. Es cierto. Pero la manera de actuar no es esto, y tampoco buscar las justificaciones, o disfrazarnos de ser buenas personas cuando tenemos una intención y las manos manchadas de sangre. Porque si también estamos diciendo de que los supremacistas blancos, los cucuclán, los neonazis, tienen una historia de odio y de muerte, de genocidio, ¿qué historia tienen los comunistas? ¿Qué historia tienen, señores? Seamos francos y sinceros. ¿Qué es lo que están apoyando? Estos señores que están haciendo estas manifestaciones, que dicen que luchan por nosotros, están apoyando dictaduras, masacres, en otros países, están queriendo algo parecido aquí, y no es la manera de actuar. Todos estamos de acuerdo de que la historia nos marca. La historia es un referente. Hay partes de nuestras historias que recordarla nos avergüenza. Pero dependiendo de cómo quieres recordarla, hoy deberíamos de haber superado. Pero es difícil superar el racismo claramente porque es algo innato y es una tara de los seres humanos. Todos, de una manera u otra, somos racistas. El racismo lo tenemos nosotros y se lo inculcamos a nuestros hijos. Eso es. Es la ignorancia, el desconocimiento también. Vean esta imagen de este niño. Este niño fue solito, seguro le dijo a su mamá, a su papá, déjame ir yo a la marcha. Utilizamos a nuestros niños y les inoculamos el odio. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué queremos y qué podemos exigirle a nuestros muchachos mañana más tarde? ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación? Ese cuarto poder que ya prácticamente es un cuarto estado cuando no habla las cosas tal cual. Cuando te pinta una cosa como una nefasta y cuando estás obviando y no entiendo por qué la otra realidad. ¿Qué es lo que queremos para los Estados Unidos? Que de una manera u otra y es una realidad, es un país basado en la mano de obra de los inmigrantes, de los sueños, de esos grandes talentos que de una manera u otra han aportado a esta gran nación. Todo eso lo tenemos claro en la gran mayoría de los habitantes de los Estados Unidos y lo reconocemos porque si no veamos nuestros calendarios, tenemos hasta nuestro mes de hispanidad y etcétera. Hay cosas que podemos hacerlas. Vayan, vayan donde sus congresistas, sus políticos, expónganles, díganles. Pero la manera no es esta, no es aliarse a personas que dicen defendernos cuando tienen en ellos otras intenciones claras que no son las mejores ni para nosotros. ¿Por qué nos quieren exponer a un pasado de sangre para traerlo hoy por hoy involucrarnos en cosas que nos van a dañar? Veamos en el punto de los indocumentados. Si yo veo una marcha que dicen que están apoyando a los indocumentados tal vez porque los están persiguiendo, porque están yendo contra ellos, etcétera, y están en esa marcha, tú te unes, pero tú no sabes con quiénes te estás uniendo. Tenga cuidado, señores, porque lamentablemente los medios de comunicación no están haciendo el trabajo de responsabilidad social que deberían de tener. Están haciendo un trabajo mezquino, un trabajo de traición a sus propios estamentos de su profesión y traición al país que los acogió. Es lo que opino yo. ¿Y usted qué opina? ¡Gracias!